Justo semanas antes de que Talina Fernández falleciera salieron a la luz las primeras declaraciones de José Emilio Fernández Levy, nieto de la dama del buen decir e hijo de Mariana Levy, quien no solo acusó a su hermana mayor María de ser la razón por la que no puede cobrar la herencia que le dejó su madre, sino que también habló sobre el distanciamiento con Ana Bárbara, del cual las razones fueron expuestas por su papá, el Pirru Fernández. Y es que según reveló el viudo de Mariana Levy, su hijo intentó chantajear a Ana Bárbara con unos audios que se infiltraría, lo cual fue aceptado recientemente por el joven, quien aseguró estar muy arrepentido por lo sucedido. Ha sido una excelente mamá con nosotros y sí, sí, estoy arrepentido por haber hecho eso. Le pido una gran disculpa de corazón. Y reiteró el cariño por quien fue como su mamá. Ahora José Emilio, quien ha sido señalado por vender notas para poder sobrevivir, ahora atrae los reflectores nuevamente por sus polémicas declaraciones en la mesa caliente de Telemundo, donde habló de la pareja de Ana Bárbara, de quien hizo fuertes acusaciones ya que lo señaló por supuestamente tratar mal a su hermano José María. Pues no sé cómo trataba a mi hermano José María, no me gusta nada. No me gusta cómo trataba a mi hermano José María, yo me fui alejando de él. Era como un encarcelado mi hermano José María. No podía tener teléfono, no salía de fiesta, no salía con amigos, dijo José Emilio. Emilio quiere abrirle los ojos a Ana Bárbara. Por su parte, el joven habló sobre cómo fue cambiando su relación con el novio de Ana Bárbara, calificándolo como repentino. Yo tuve una buena relación con él bastante tiempo, pero de la nada cambiaron las cosas, todo fue un cambio repentino, dijo José Emilio, quien además señaló a Ángel como la razón por la que su hermano Chema se fue a vivir con el pirru. No podía hacer nada, yo supongo que a lo mejor se sintió encerrado ahí, dijo José Emilio, quien además tiene pensado hablar con Ana Bárbara, de quien dijo podría estar cegada por amor. En su momento lo voy a hablar y le voy a decir mi parecer de las cosas, porque a lo mejor se puede decir que ella está cegada por el amor y que un hijo te marque y te diga, Oye, esto no me pareció, a lo mejor podría llegar a abrir los ojos, dijo el nieto de Talina Fernández.